¿Cómo decirte no? ¿Cómo decirte no? Y borrarte de mis sueños ¿Cómo decirte no? Y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escapar, de salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo el último en llegar Pero el corazón no entiende y no sabe de contar Si es que hay uno más de uno para él, eso es igual Y es por eso que prefiere compartirte antes de perderte Y seguir soñando, y seguir viviendo Y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar ¿Cómo decirte no? Si me bailas en los sesos ¿Cómo decirte no? Si te calaste hasta en mis huesos ¿Cómo decirte no? Y salirme de este infierno ¿Cómo decirte no? Si te he visto no me acuerdo Que he tratado de escapar, de salirme de esta historia De esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez Que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartirte Antes de perderte y seguir soñando Y seguir viviendo y seguir pensando Y algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar ¿Cómo decirte no? Si te he tratado de olvidarte y no puedo Nunca quiero ¿Cómo decirte no? Si te he tratado de olvidarte y no puedo Nunca quiero No, ¿cómo decirte no? Si te he tratado de olvidarte y no puedo No quiero No quiero, no puedo, no debo Que con tu amor sabes muy bien que muero No, ¿cómo decirte no? No, perdóname, perdóname No, ¿cómo decirte no? No, ¿cómo decirte que no? ¿Cómo decirte que no? No, ¿cómo decirte no? Si te he tratado de olvidarte y no puedo No quiero No quiero No, ¿cómo decirte no? Si te he tratado de olvidarte y no puedo No quiero No quiero No quiero Como decirte no No quiero No quiero Gracias.